bueno amigos pues lunatic tokens ya está ahorita en el network de ethereum y ya puede ser adquirido utilizando uniswap que ya lunatics token ya está disponible ya para que pueda ser adquirido utilizando sus carteras como trust wallet y también puedes utilizar uniswap para adquirirla pero necesitas tener ethereum para poder comprar la moneda pero no importa que si no tienes ethereum si tú ya tienes la moneda y la compraste por medio de panqueswap con el blockchain de bnb entonces no te pierdes nada sino solamente sigue holdeando la moneda ya que vamos a estar viendo también de cómo se está evolucionando también el precio de lunatics token para ver si sube para ver si se queda estable para ver si sigue bajando o lo que sea mientras más baje entonces uno puede adquirir también más moneda buy the tip así amigos que estén pendiente porque venimos con más más vídeos y y y y y y